Tras varias horas de deliberaciones para considerar los hechos ocurridos en el reciente Congreso Nacional de Diles, realizado en Paisantú, donde una edila nacionalista de Soriano denunció a su colega y compañero de lista de haberla filmado mientras se bañaba en el hotel, colocando un celular en la banderola del baño. Se resolvió que el tema continuara investigándose en el propio ámbito de la Junta de Soriano, pero no obstante, la bancada emitió una resolución. Se le pide al señor Edil involucrado la renuncia y a su vez se determina pasar las actuaciones a la Comisión de Asuntos Internos de la Junta Departamental por un tema institucional. Esto creo que ha afectado, sin lugar a duda, la institucionalidad de la Junta y amerita la investigación pertinente. También se pronunció la bancada nacionalista del Congreso de Diles que le solicita a la mesa ejecutiva que expulse al Edil cuestionado por actos que implican agravios a los principios morales, según expresa el comunicado. También la departamental del Partido Nacional, que se reunió ayer, le pide que se tome una especie de licencia por 90 días y que se remita la temática a la Comisión Déptica del Partido Nacional. En su defensa, el Edil argumenta que se trató de una broma que se malinterpretó por parte de su compañera de agrupación, sostuvo que solo colocó el celular en la banderola, pero que no sacó fotos ni filmó. En ese sentido, la Edila denunciante reconoció no haber visto imagen ni videos. Hasta el momento, no hay denuncia ante la justicia desde ninguna de las partes. Esto nos deja un sabor amargo, realmente, más teniendo en cuenta que el Congreso en sí, el primer Congreso que se hacía con la ley que la institucionalizó al Congreso, realmente, bueno, nos deja ese sabor.